de la semana. Grupo Nájera Multimedios Guerrero presenta Enfoque Informativo Radio. Desde el puerto más bello del mundo Acapulco para todo guerrero Enfoque Informativo Radio Enfoque Informativo Enfoque Informativo El noticiero de radio más escuchado y de mayor credibilidad en todo el estado. Con el conductor que sí dice la verdad, Héctor Nájera. Héctor Nájera. La vacuna contra el COVID-19 no está a la venta y no se puede vender a nadie. Alerta el gobernador Héctor Astudillo. La vacuna, si alguien le dice que le va a vender una vacuna, le está diciendo una mentira. No vaya a llegar alguien y le diga dame tanto y te voy a traer la vacuna porque no va a ser verdad. Ya comenzó a distribuirse en las diversas regiones del estado la vacuna contra el COVID-19, iniciando su aplicación al personal de salud de Guerrero, informó Carlos de la Peña, secretario de salud estatal. Todas las regiones en donde hay hospital COVID se distribuyó la vacuna. Hoy ya se está vacunando en todos los sitios. Los trabajadores del sector salud son obligados a firmar una carta en donde la empresa Pfizer y el gobierno federal se deslindan de los efectos secundarios que puedan presentarse tras la aplicación de la vacuna, que ya fue distribuida a nivel nacional. El anterior conocimiento no exime la responsabilidad a sus fabricantes de las reacciones adversas que pueda presentar posteriormente a la aplicación de la vacuna. Reconoce a Adela Román que hay un incremento acelerado de contagios de COVID-19 por lo que recomendó acatar las disposiciones sanitarias, sobre todo en negocios que concentran el mayor número de personas. Que la gente ponga mucho cuidado, mucha atención, tienen que ganar dinero para llevar a sus hogares, pero también tienen que ser muy cuidadosos en cuanto a la salud. Hoy en el estudio, platicaremos con Mario Moreno Arcos, precandidato del PRI a la gubernatura por Guerrero. Todo esto y más en Enfoque Informativo. Hola, ¿qué tal? Qué gusto, qué placer, qué privilegio, qué privilegio, gracias a Dios, el tener oportunidad de abrir micrófonos en esta tarde, una tarde, señoras y señores, ya de media semana, miércoles trece, trece de enero, estamos arrancando este dos mil veintiuno, como siempre, con todo el ánimo y con todas las ganas, desde luego, de hacer crecer a este hermosísimo estado de Guerrero. De verdad, muy agradecido con usted, 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 y desde luego que también con usted, y usted, y usted, y también contigo, el que sintonices a esta hora, el ochenta y nueve punto siete FM, el que nos veas totalmente en vivo en nuestro canal de YouTube, estamos en vivo, gracias por registrarte, y sea más fácil tu acceso de esa manera, el que estés en la liga, triple W punto enfoque informativo punto MX, y nos veas en vivo también vía TV online, saludos cordiales para todos ustedes, y pues muy en especial a ustedes que están en las distintas redes sociales, en Facebook, en Periscope, en Instagram, en Twitter, estamos en todos lados, así es que muchísimas, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de poderle informar siempre como usted merece, con la verdad. Vamos directamente a la entrevista de hoy. como se lo anunciamos ayer, que estaría en este estudio el precandidato del PRI, Mario Moreno Arcos, pues está aquí en este estudio, y esta plática, esta charla con ustedes, amigos del auditorio, es muy importante que la vayamos reprogramando, porque hoy más que nunca, como siempre lo hemos dicho a lo largo de todos estos días, hoy más que nada, en este año electoral, aquí en Guerrero, donde tendremos la oportunidad de elegir diputados federales, gobernador del estado, desde luego que también presidentes municipales en los ochenta y un municipios de Guerrero, y también congreso local, hoy más que nunca, yo repito, todos los partidos tienen la obligación, todos absolutamente, de sacar a sus mejores mujeres y hombres. Y bueno, pues el PRI ha designado a Mario Moreno como precandidato único de este partido, un partido que trae toda la experiencia y que efectivamente ha gobernado más que ningún otro partido, no solamente a México, sino también a Guerrero. Pero hoy los tiempos han cambiado y por eso yo lo invito que independientemente de que usted sea priista o no sea priista, o sea de otro partido, o no tenga partido político, yo creo que lo más importante es el ser humano, el personaje, el ciudadano, el de carne y hueso, el que tiene o no tiene experiencia, el que conoce o no sabe a lo que se va a enfrentar, porque Guerrero, todos absolutamente sabemos que no ha sido fácil, ni va a ser fácil gobernarlo, y es por eso que tenemos hoy más que nunca, no equivocarnos, no equivocarnos, por favor, no equivocarnos, al contrario, por estos micrófonos, desde luego que van a desfilar absolutamente todos los precandidatos, pero quiero que por favor se los pido, entendamos lo que es el ser humano, el de la experiencia, el que no tiene cola que le pisen, el que sepa efectivamente qué es ser cuando llegue a gobernar ese estado. Mario Moreno Arcos, qué gusto saludarte y tenerte, lo anunciamos, hay mucho auditorio, desde luego, como no tienes idea, estoy seguro, y ni yo incluso, cantidades enormes de ciudadanas y ciudadanos que están pendientes de la charla contigo, platícanos primero que nada, bienvenido. Héctor, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte como siempre, me das el privilegio de poder acompañarte aquí en cabina y por supuesto poder saludar a todos los que te siguen en las diferentes plataformas, a través de la radio, en fin, poder hoy tener esta oportunidad, este privilegio, de veras, me da mucho gusto estar aquí y hoy, hoy venir en esta condición, Héctor. Sí, de hecho, el viernes, antes de que se diera efectivamente ya tu nominación como precandidato de, obviamente, el PRI, estuviste con nosotros, y bueno, el lunes, pues obviamente, se te entregó también la cuestión de mayoría, todo este rollo, hoy ya vienes en calidad de precandidato del PRI, un partido, repito, fuerte, grande, de los más fuertes de este país, de los más fuertes de Guerrero, y bueno, pues, platícame ya fuera de este estrés que se tenía de que sí, sí, no, no, hay que platicar, ¿cómo te sentiste? Te vimos por la secuencia que hicimos, desde luego, de informarle a la ciudadanía en tu toma de protesta como precandidato en las oficinas centrales del PRI, Chilpancingo, pues, vimos un Mario echado para adelante. Sí, por supuesto, yo estoy muy echado para adelante, yo soy un hombre que he tenido la oportunidad, el privilegio de poder participar en muchos procesos electorales, este yo creo que es el más importante y el más trascendente de mi vida, por supuesto, el poder encabezar esta candidatura representa para mí un reto enorme, un gran privilegio, pero sobre todo, Héctor, te lo quiero decir, una enorme responsabilidad. Exacto. Es una enorme responsabilidad, porque no es ser candidato o gobernador por querer ser o por agregar ahí una medalla más o cosas por el estilo, no, el reto que tú señalabas de gobernar un estado como es Guerrero, no es algo sencillo, hay quienes, o quien dijo alguna frase de que Guerrero no era Disneylandia, o mi amigo gobernador Héctor Astudillo que dice, no, que cuando no te llueve te tiembla, y hay de todo, siempre se tienes que enfrentar todos los días un constante movimiento que hay en en este estado, hoy con el tema de la pandemia, que es también muy complejo, por supuesto, es una gran responsabilidad, que déjame decirte, Héctor, que hoy que me ha caído ya el 20, porque es eso también. Sí, claro, claro. O sea, no, no, no es, somos seres humanos, yo soy como todos. Carne y hueso, caray. Sí, 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 que tengo sentimientos, que tengo emociones, y que hoy cuando empiezo a asimilar, lo he platicado mucho con mi esposa, con mi familia, y empiezas a analizar qué es lo que realmente estás aceptando y que significa en tu vida, una gran responsabilidad, una enorme responsabilidad, que te quiero decir que la asumo, la asumo, por supuesto, muy comprometido, muy echó para adelante, con las ganas enormes de poder hacer algo positivo por mi pueblo, ¿por qué? Porque yo conozco la problemática, a mí no me la van a contar, yo conozco cada una de las regiones de Guerrero, a mí no me van a venir a decir que, ¿dónde queda Tlacochistlahuaca, o dónde queda Malinaltepec, o dónde queda Metlatón, o dónde queda Cochoapa, o Eleodoro Castillo, no, yo conozco todo, he caminado, he transitado, he recorrido en tierra a todo guerrero, lo conozco perfectamente, conozco cuál es la problemática de Acapulco, de su periferia, ¿por qué? Porque he estado en las colonias, y eso, eso me da esa importante responsabilidad, para que yo luche primero, por encabezar el esfuerzo de los guerrerenses, y después para hacer un buen gobierno, porque eso es lo importante, o sea, insisto, no es ser por ser gobernador, no, es asumir a cabalidad, el cumplimiento de esa enorme responsabilidad, de ese enorme reto que tú tienes, este, echado a puestas. Mario, en este arranque de tu vida, en una responsabilidad muy importante, y como tú bien las señalas, quizás la más importante de tu vida, políticamente hablando, pero al final, todo arranca, yo supongo, como de cada uno de los ciudadanos, ciudadanas que nos están escuchando, sintonizando, viendo, sintiendo incluso tus palabras, pues desde nuestra niñez, ¿dónde nace Mario Moreno? ¿Cuál es su condición social de Mario Moreno al nacer? ¿Qué se le queda grabado? Porque yo tengo muchas imágenes, cuando yo era niño, pues obviamente, estoy seguro que todos, pero en tu caso, ¿qué se te queda grabado de niño? ¿Qué te gustaba comer? ¿Qué extrañas de esa niñez de Mario Moreno? Porque al final, ese es el ser humano que la gente necesita conocer. Tú dices algo importante, soy de carne y hueso, y además, pues tengo emociones también. Y hoy te caen un veinte, pero es un veinte complicado, si lo vemos desde el punto, como lo estás asumiendo, responsabilidad. Es como abrir este micrófono. Tú no tienes la más minimidad de cuánta gente te está escuchando. Entonces, siente el peso de esa responsabilidad. ¿Cómo era el inicio de Mario Moreno? ¿Dónde estudias? ¿Cómo estudias? Primero, yo yo nací allá en en la sierra, un pueblo realmente muy pequeño, de muy niño, me me llevan mis abuelos a vivir a a Chilpancingo, al inicio de mi vida, pues muy cerca de mis padres, mi padre fue bracero, mi padre se fue a Estados Unidos, como bracero, y y bueno, yo desde muy niño tenía sobre mi sombra la responsabilidad de la casa. Obviamente no se fue por mucho tiempo mi padre, pero me llevó mi abuela, una abuela que era una mujer que tenía, tenía una fortaleza, una fuerza a ella, había había ahí un matriarcado muy marcado, donde a mí me levantaba a las cinco, cinco y media de la mañana, y me mandaba a vender gelatinas, yo vendía gelatinas, yo fui bolero, vendí periódicos y de todo, de todo para poder ayudar al hogar, dado que mis padres, pues muy emprendedores, muy trabajadores, pero ya con una responsabilidad somos nueve hermanos. Las familias eran grandes, yo también provengo de una familia grande. Sí, eran familias muy grandes, y y la responsabilidad, y yo en el caso mío, como hermano mayor, en este caso de de los hombres, hay tres mujeres antes que yo, y tenía yo que asumir esa responsabilidad, pero fue algo muy aleccionador, muy bonito, Héctor, fíjate que yo, los recuerdos más gratos que tengo de mi, en mi memoria, de muy niño, fue precisamente la cercanía con mi abuela, la rectitud que siempre me enseñaron desde muy niño. Los valores y principios. Por supuesto, porque eso solamente se aprenden en casa. Es correcto. O sea, no lo vas a ir a aprender a la escuela, no, 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 por favor, esos se aprenden ahí en la casa, se viven cotidianamente. Y eso fue lo que a mí me fue formando, principio de valores, donde básicamente lo más importante era la honestidad. Si tú te atrevías a tomar algo que no era tuyo, así te iba. Y mi abuela dura, insisto, pero sabes que yo tengo los recuerdos más gratos de mi abuela, porque me formó, me formó mucho ella. Ahí empecé yo a estudiar, pues me tocó estudiar ahí en la Vicente Guerrero, en Chilpancingo, que era la escuela, pues que me quedaba más cerca. Desde ahí empecé a participar, pues me querían mucho, yo era el que declamaba, era el que decía las poesías, en todos los eventos cívicos, me encantaba eso. Y fue, insisto, fue parte de mi formación, de mi formación, que yo tuve ya después con mis padres. Mi padre, un dato y se los he dicho allá, fíjate que mi padre fue policía en Chilpancingo, policía municipal, y yo ya fui dos veces presidente municipal de Chilpancingo, lo que son las cosas, lo que te depara luego el destino, y yo se los he dicho ahí, y siempre cuando yo fui presidente municipal, procuré mucho la atención para los policías municipales. ¿Por qué? Porque ahí estuvo mi padre también, porque fue parte de mi padre ahí de tener esa actividad para poder llevar el sustento al hogar. Empezamos a tener vacas, empezamos a ordeñar vacas, mi padre compró una vaca, y ahí trabajando entre todos, fue creciendo, yo sé, ordeñar. Yo me levantaba todos los días, cinco de la mañana, a ordeñar vacas, y por supuesto, creció de manera importante, fuimos haciendo un patrimonio, porque además, déjame decirte esto, algo que es verdaderamente importante y que debemos de cuidar mucho en nuestros hogares, en los hogares guerrerenses, la unidad familiar. Correcto. Eso, eso es la base para que tengamos una mejor sociedad, la unidad familiar es lo que debemos procurar todos los días, y nosotros somos muy unidos, vivimos prácticamente todos juntos, no revueltos, cada quien en su casa, después del rancho, pues ya, ya quedamos en el centro, el rancho fue desapareciendo, y mis padres nos dieron a cada uno de los hermanos ahí un espacio para cada quien hiciera su casa, ahí vivo, ahí he vivido siempre, y ahí voy a quedarme siempre, no tengo más aspiraciones, pero a lo que sí voy, bueno, me enseñaron a trabajar, lo hago con muchísimo entusiasmo todos los días, me apasiona, uno de mis grandes defectos es ese precisamente, que me involucro tanto en el trabajo, que a veces me olvido de otras cosas, que trato de ir rescatando. Mario, cuando uno es niño, pues normalmente quieres ser o policía, o bombero, o artista, no sé, hay muchas cosas que te jalan, ¿en qué momento te llega el mensaje, yo me voy a meter a la política? Porque digo, políticamente hablando, Mario, ha sido de los comprometidos, en este caso, con su carrera política, dos veces alcalde Chilpancingo, ha sido diputado federal, ha sido secretario de Desarrollo Social, y hoy aspira a ser el gobernador de Guerrero, ¿en qué momento te llega esa lucecita? Mira, desde muy niño. O a quién quieres seguir, a quimitar, o por qué, porque digo, al final, híjole, luego dices, pues yo quiero hacer esto, porque alguien te llama la atención. Sí, de muy niño, yo recuerdo, se me agolpan aquí, todos los recuerdos, ¿eh? Sí, claro. Los traigo todos aquí. Sí, claro. Yo soñaba con ser policía, pues yo era policía, llegaba la gorra, yo me ponía la gorra y ya andaba yo, yo era policía, ¿no? Hubo un momento, estaba el heroico cuerpo de bomberos ahí muy cerca de la casa, yo vivía en el barrio de Santa Cruz, vivimos en el barrio de Santa Cruz muchos años, y ahí estaba el heroico cuerpo de bomberos de Chilpancingo, y después quería ser bombero, efectivamente. Cuando yo empiezo ya a tener alguna actividad, empiezo a involucrarme más en cuestiones de derecho electoral. Cuando me empiezo a involucrar ahí, me llaman, me llaman al PRI estatal a efecto de que me incorporara. Ayer hacía yo una remembranza de mi llegada, fíjate, al PRI municipal. Cuando me entregan mi constancia, les comentaba, esta es la constancia más importante de mi vida que hoy recibo en mi partido, el cual hace exactamente treinta años, pisé por primera vez. ¿Treinta años de ser prista? Treinta años. Fíjate nada más. Pisé por primera vez el Partido Revolucionario Institucional. ¿Quién gobernaba, guerrero? ¿El mundo abarca el halcón? No, era José Francisco. Ya arriesgo así, ok. Era José Francisco, sí. Y el presidente del PRI era Rubén Figueroa y ahí llego yo y me empiezo a involucrar ahí y empiezan a agolparse, a venir sueños, anhelos que yo empiezo a visualizar cuando yo empiezo a participar en política. Y te cuento y les cuento una anécdota. Yo llegué como secretario general del PRI municipal en Chilpancingo, cuando Héctor Astudillo era el presidente, era el presidente del comité municipal, nos tocó vivir historias trágicas, difíciles juntos, la muerte de Colosio, por ejemplo. Estábamos los dos ahí y fue algo que nos impactó muchísimo. Después yo ya llego a la sindicatura y es lo que te quiero contar, que cuando yo llego a la sindicatura y dije, no puede ser, yo no puedo creer cómo yo, siendo un niño que me esforzaba todos los días aquí en las calles de Chilpancingo para ganarme la vida, no para ganarme la vida, para contribuir a la economía familiar, como hoy soy el síndico procurador. Me sentía yo verdaderamente importante. Digo, importante porque es una satisfacción personal, ¿no? Y antes buscabas los puestos, antes buscabas los puestos, perdón Mario, lo digo con mucho respeto para los actuales, porque realmente quería servir y cuando llegabas lo hacías, el mismo tiempo y el momento te exigían ese tipo de situaciones. Hoy mucho se nota, pero para salir de pobreza, espero que no sea tu caso. No, no porque cuando yo llego a ser el secretario general del PRI municipal, empiezo a tener conflictos familiares. Precisamente porque pues yo empezaba a vender las vacas, saber que había que comprar juguetes para los niños y pues vende una vaca. Y pues ya vendía yo una vaca ahí y ya compraba yo juguetes para los niños y me iba a la sierra, a las colonias nada repartiendo juguetes, pero pues sí empecé a tener conflictos al interior de la familia, pues patrimonio, ¿no? A ver, espérate, pues de qué se trata, tú vas a andar regalando aquí nuestro trabajo, ¿verdad? Entonces era, eran parte de los conflictos, pero aterrizo que cuando yo llego a ser el síndico y me pongo a reflexionar y digo, ¿cuál es, qué es lo que yo he logrado verdaderamente? Y pensé, dije, tengo que trabajar intensamente, porque esta oportunidad que Dios me ha dado, este sacrificio que he hecho hasta con mi familia, tiene que rendir frutos y frutos positivos. Voy a buscar ser el diputado local dentro de tres años. Y me puse a trabajar. Y fui diputado local. Pero eso te lo da solamente la constancia, el trabajo, el trabajo diario, el trabajo cotidiano que tú tienes cerca de la gente. Eso es, ahí es donde yo empecé realmente a estar cerca de la gente, a comprometerme con la gente, a que esa palabra que yo empeñaba, la cumplía siempre. Ahí es donde yo creo que empiezo a forjar este sueño que me tiene hoy aquí con ustedes, con una candidatura, con una precandidatura, como el aspirante del Partido Revolucionario Institucional a ser gobernador de este estado. Fíjate Mario que, digo, esta plática, esta charla con el auditorio, es importantísima reafirmar en dos puntos. La primera, pocos, muy pocos conocemos a los candidatos de carne y hueso como seres humanos. Normalmente los vemos, ah, pues es el candidato, ah, pues voy a votar por él. Pero a veces, esa es la parte que nos hace falta, adentrarnos en conocer si sufrieron o no sufrieron, por qué se forjaron en la política, por qué traen las ganas de llegar a gobernar o a cualquier puesto que les dé esa bendición, porque yo le llamo una bendición por parte de Dios, no a cualquiera, y creo que es importante eso, y más en un estado como nuestro que es Guerrero, en donde realmente el compromiso es compromiso, compromiso para ayer, y hay que llevarlo a efecto, pero ya, porque la gente, pues obviamente necesita, pues resultados, y los resultados se dan con trabajo. Llegas a diputado local, y luego qué, alcalde, alcalde, o te vas a la diputación federal. No, cuando, cuando yo llego a ser el diputado local por el primer distrito, primero, pues es una contienda donde no me daban la oportunidad de ser el candidato, porque el candidato, en este caso, que traía el PRD ya, era un candidato fuerte, que terminaba de ser el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero. Ya. ¿Sí? ¿Puedo decir nombres? Sí, claro, por supuesto. Marcial Rodríguez Saldaña era el aspirante del PRD. Ya me dijeron, a ver, Mario, pero ¿cómo vas a competir tú con el rector? El doctor, el rector es doctor en derecho, habla inglés, habla francés, no sé qué tanto hablabas. Dije, a ver, a ver, a ver. Habla de más. A ver. Eso yo no lo dije. Lo dije yo, lo dije yo, lo dije yo. Dije, a ver, yo hablo el idioma de la gente, y la gente lo que quiere escuchar. Primero. Algo así como el idioma del amor. Tener cerca, cerca a su representante, que se comprometa con ellos y que cumpla. Y eso es lo que yo hacía todos los días. A partir desde entonces, yo hice ese compromiso y gané, y gané muy bien. Gané hasta en su pueblo, Santa Bárbara. Gané con su familia, porque su familia, pues yo con ellos tenía mucha identificación. Claro. Porque yo les visitaba, porque yo estaba cerca de ellos. Y eso me permitió ganar y empezar a acariciar un sueño, ser el presidente municipal de Chilpan 5. No me dejaron ser. Estaba yo bien posicionado en las encuestas. Era el mejor que estaba yo en las encuestas. Pero me dicen, no, pues hay otra persona que tiene, pues ya 40 años trabajando ahí. Bueno, pues yo tengo pocos, pero trabajando a ras de piso, a ras de tierra allá con la gente. Y eso me llevó a contender primeramente por la diputación federal. Fui ya, este, participé como candidato a diputado federal por cinco municipios. Fui diputado federal por Tecuanapa, Juan Erra Scudero, Chilpan 5, Leonardo Bravo, Chichihualco y Coyuca de Benítez. Y gané los cinco municipios. Bueno, yo no he perdido un día o en una elección un municipio. Seis, seis elecciones ganadas, pero en las seis he ganado todos los municipios. No he perdido uno solo. Constancia. Eso, eso, híjole. Por supuesto, no hay más. El trabajo cerca de la gente es lo único que te permite ser competitivo, pero sobre todo, tener posibilidades reales de ganar. Pero además, llegas a diputado federal, pero también eres alcalde por dos veces en Chilpan 5, o sea, ok, pasas una y normalmente quien gobernó mal, pues mal le va. Pues mal le va, por supuesto. Pero en este caso, tú lo logras dos veces más y estoy seguro que si te anotaras tres, cuatro, lo seguirías haciendo. Sí, sí, seguramente. Yo tengo afortunadamente mucho, mucha cercanía con la gente de Chilpan 5. Solamente les cuento una anécdota. Bien. Cada vez que yo salgo muy temprano de casa, de su casa, tengo que atender ahí a mucha gente, todos los días, invariablemente. Bueno, a ver, a ver, es que cuando tú te atreves a participar en política, cuando tú tienes una responsabilidad, llámese como se llame, regidor, síndico, diputado, presidente, quien llega y quien te busca, sabe que en ti va a encontrar una solución. Si no, ¿para qué estás ahí? Y si te buscan, es porque solucionas los problemas. Porque si no, no te buscan. Hoy por la mañana, salí muy temprano de casa, tenía yo clientela como siempre. Los atendí y ya pude salir a mis actividades normales. Insisto, todos los días. Mario, hay algo que a mí me llama la atención. Normalmente, pues todos absolutamente, de niños sobre todo, pues jugamos a las canicas, dependiendo de la también, pues de los tiempos, ¿no? Pero vamos ubicándonos. Sí, claro. Canicas, este, yo, yo, trompo, eras malo, eras bueno, este, ¿qué, qué, qué platillo te marca tu vida? Que sigue siendo a lo mejor tu favorito de comida, no sé, digo, al final y chilpancingo, y lo digo porque yo soy de chilpancingo, ojo y lo subrayo, soy chilpancingo, conozco perfectamente que ahí la gastronomía es de primer nivel y de primer mundo, en serio, para explotarla, pero bastante, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu platillo favorito? ¿Jugaste o no jugaste a las canicas? ¿Eras bueno o es malo? ¿Qué deporte te gusta? ¿Qué canciones te gusta? ¿Qué tipo de género te gusta? ¿Eres bohemio o no eres bohemio? ¿Cómo es Mario Moreno en lo interno, en lo yo, así en lo privado? Mira, de niño me apasionaba, pues, lo que se jugaba por temporadas, porque yo recuerdo había temporadas en que nos necesitaba mucho jugar a fútbol. Sí, claro. O que venía la temporada del trompo y jugábamos al trompo, al yoyo, a las canicas, en fin, el béisbol, también me apasionaba el béisbol también. Al parque liga ligazo. No, 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 espérate, espérate, este, pues, no teníamos un bat, era un palo, como, como, un palo que conseguíamos ahí, ya de pelota, pues, lo que hubiese. Un día me partieron aquí la, la, este, la ceja, este, pues, nos encontramos ahí un bote de tecate, o no sé de qué sería, perdón, ya estoy diciendo comerciales, este, y, y mi hermano Fermín, este, pues, yo agarro y le tiro el bote y aquel le pegó muy bien, y me pegó aquí, y me partió el, este, la, la ceja, pero era, era parte de lo que jugábamos, o sea, jugábamos con lo que se podía, no teníamos acceso a grandes cosas. Claro. No, no podíamos disponer de un balón, jugábamos con una pelota ahí de lo que fuera. Sí, claro. ¿No? Y este, y luego teníamos una vecina ahí que cada vez que entraba la pelota y a su casa, agarraba un cuchillo y la partía, seguramente le molestábamos mucho. Yo creo que sí. También, también, eso hay que entenderlo. Yo hablaba en los vídeos, digo, también era una forma de que no te regresaban la pelota. Sí, entonces, en el, en el aspecto gastronómico, como tú ya lo señalas, no, bueno, en Chilpancingo tenemos una variedad del pozole, todo, ya está medio hambre. Eres de los, eres de los míos, entonces. Sí, pero, pero ¿sabes qué? Mi platillo favorito es un mole que prepara doña Juanita, que es mi mamá, con unos tamales nejos. Ah. Un mole rojo, verde, que lo prepara, ella, no, es otra cosa, ella prepara todo, nada de que trae pasta, que compra pasta para hacer el mole, no, no, ella lo prepara, ella muele su chile, muele su semilla de calabaza, ella, ella lo hace, ¿no? De lujo. No, y los tamales nejos. Y los tamales nejos. Cuidado. No. Sí, sí, no, no, eso, y eso, y eso, y eso lo reconoce mi esposa en ahí, y efectivamente, mi esposa es de Telo Lóapan, y allá es la tierra del mole. Sí, claro. No, en zona norte. Ah, pero zona norte, zona norte. Sí, allá es la tierra del mole, pero ella reconoce que ese mole que prepara doña Juanita. No tiene. Hay que, hay que, hay que, este, hay que echar a andar. Oye, hay que comerlo un día. Mira, yo soy un romántico, he sido un romántico toda mi vida. Me encanta la, bohemio, me encanta la música, este, todos mis trayectos, siempre traigo música, me gusta, yo soy aficionado a todo, pero me gusta más, soy un romántico, me gusta, me gusta mucho la balada, el bolero, más el tema de la balada. Siempre, siempre he sido un aficionado a eso. ¿Compositores favoritos? Bueno, desde Armando Manzanero, que tristemente se fue, sí, de lo mejor, de lo mejor que ha tenido el mundo. Que ha tenido el mundo, efectivamente. Sí, no México. Obviamente me gusta también, este, la balada pop en inglés, soy también un apasionado de eso, este, tengo una gran amistad con mi amigo Martín Urieta, quien le, hoy me compuso algo, por cierto, por ahí que, que nada, estamos esperando los tiempos para que se pueda dar a conocer, que también es un compositor de, de primera en su género, su género es, este, es un excelente compositor, en fin, yo creo que, que hay una, a mí, insisto, la música me apasiona, este, yo puedo estar escuchando música todo el tiempo, porque alcanzo a tener esa dualidad de poder leer, por ejemplo, y estar con la música, o sea, me, me, me relaja mucho. Esa es parte de lo que al final, repito, es importante que conozcamos de los seres humanos que hoy pueden lograr el objetivo de ser gobernadores en Guerrero, estoy seguro que con Mario, y lo digo porque también soy muy honesto, mire, así como él dice yo no me he equivocado porque he trabajado, así, cuando entra alguien por esta puerta de este estudio, amigos del auditorio, siento ese, cuando alguien va a lograrlo, y se los digo abiertamente porque no solamente es la amistad que me une con Mario de muchos años, sino realmente lo que le he dicho a la gente, a mí, si algo, si algo, algo necesito, y de verdad se lo hago presente hacia toda la ciudadanía de Guerrero, toda la ciudadanía de Guerrero, es que no nos equivoquemos. Hoy, más que nunca, lo que se necesita es la unión, la unión, la unión de la ciudadanía, repito, si colores, si partidos, incluido el tuyo, pero más allá de todo eso, es que veamos quién realmente puede lograr un objetivo de hacer que Guerrero cambie, porque Guerrero está bien complicado, mi querido Mario. A ver, de los temas, de los de los temas que tenemos ahorita de 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 tu paso por la Secretaría de Desarrollo Social, pues es recorrer en una secretaría, sobre todo en apoyo a los que menos tienen, Mario, y si algo menos tienen en Guerrero, son aquí. ¿Sí? ¿Qué sientes? Sí, mira, primero. Porque es el campesino, es el trabajador, es el del comercio informal, es el de verdad, no hayas ni por dónde darle. Primero, desde que yo tuve la oportunidad de ser presidente municipal y caminar todos los días, porque yo lo hacía con mucha naturalidad, caminando las comunidades, caminando las colonias populares, en mi primera ocasión copresidente municipal, logré cosas trascendentes. Son experiencias vividas que marcaron mucho mi vida. El haber sido inclusive considerado entre los cinco mejores alcaldes del país, o sea, este de dos mil quinientos presidentes municipales, lograr eso no fue algo menor. La segunda ocasión fue más complicado, me Manuel, Ingrid, el huracán, la tormenta, que me pegaron y golpearon mucho a la ciudad, que me cambió mi agenda totalmente. Yo traía la idea de que la capital, que los guerrerenses nos sintiéramos orgullosos de tener una capital como Chilpancingo, porque a final de cuentas es la capital de todos, de todos los guerrerenses. Entonces, cuando yo llego, que me invita el gobernador Héctor Astudillo a esta gran responsabilidad de ser secretario de desarrollo social, lo primero que asumo es ese enorme reto, y lo hablo con él, y te quiero decir, Héctor, hoy que el gobernador fue muy generoso conmigo, porque me dijo, a ver, yo te conozco, sé quién eres, sé, sé tu compromiso que vas a asumir y que lo vas a hacer con mucha responsabilidad. Métete, haz las cosas que tengas que hacer. Me dejó ser y me dejó hacer. Eso es importantísimo. Claro, claro. Porque eso me permitió iniciar a tocar puertas, a bajar recursos de manera extraordinaria del presupuesto normal de la Secretaría, y poder atender muchos de los rezagos que todavía tenemos. Le avanzamos en cosas verdaderamente importantes, lo mismo aquí en Acapulco, con el programa de un cuarto más, construimos miles de cuartos, solamente aquí en Acapulco, y tocamos principalmente las zonas más marginadas, más pobres, no se diga ya en la montaña, la sierra, donde uno de los programas que más impulsamos fue el tema de electrificación. Te doy un dato, solamente el año pasado, logramos mediante gestiones a través de un fideicomiso, bajar para construir, para trabajar 340 obras de electrificación a los lugares más apartados. Llevar energía eléctrica a través de la energía convencional que tenemos en nuestros hogares, o a través de paneles solares, con una energía alternativa, que nos permitió llevar este importante servicio a los rincones más apartados de Guerrero. Insisto, fue para mí la oportunidad de caminar, de recorrer todo el estado, de conocer de cerca los problemas de la gente, estar con ellos, dialogar con ellos, y comprometerte un poco con ellos. Y creo que en ese momento es cuando surge más mi compromiso y que digo, voy a buscar ser el candidato y por qué no el gobernador para poder incidir en cambiar esta situación que hoy viven nuestras paisanes y paisanos. Para mí se ha convertido en un reto, espero tener ese privilegio de poder lograrlo y por supuesto yo trabajaré incansablemente para, no para que sea yo el mejor gobernador, no, para poder cambiar la situación que vive la gente en Guerrero todavía, en muchas zonas. Un gobernador inolvidable, que realmente lo reconozcan y lo recuerden por sus obras y sus hechos, porque a veces pues todos queremos ser los mejores, pero no se trata de eso, sino realmente tu compromiso y el sentimiento que uno trae, y lo digo pensando en abrir micrófonos, es convencer que a la gente que nos escucha no se le falta jamás de los jamases, por ejemplo, pues a su inteligencia, porque el ser humano, pues muchas veces hace ilusiones. Claro. Y esas ilusiones se ven truncadas cuando dicen viene más de lo mismo, y más de lo mismo, y más de lo mismo, y creo que esta es la parte donde tenemos que entrar precisamente en esto que ha de venir para Guerrero. Mario, has ganado la primera batalla, ya eres precandidato, ¿qué sigue? Bueno, sigue una segunda más, yo ayer hacía un compromiso que mostraba yo mi constancia, ya como precandidato del PRI, porque vamos todavía una elección a otra, otro proceso con quien hoy hemos hecho alianza con el partido de la revolución democrática, vamos por esa segunda, vamos por esa segunda constancia que ya nos permite hacer el candidato de esta gran alianza. Estoy muy echado para adelante, creo que hay condiciones, hemos ido permeando bien la sociedad, y creo que eso nos da una fortaleza importante, eso es lo que sigue, que yo espero que no se vaya más allá de este mes, que ya quede definida la candidatura. ¿Se ha platicado cómo se dará esta definición? ¿Será por encuesta, será por acuerdo mutuo entre partidos, entre candidatos? ¿Cómo será esto? Hay firmado y pactado ya un acuerdo donde uno de los compromisos es que pudiera ser a través de una encuesta. Ese es el primer compromiso que hay, seguramente no sé, a más tardar mañana, ya hoy que ya soy candidato por parte del PRI o precandidato, como se le llame, seguramente llegaremos a acuerdos y ya veríamos cuál sería la dinámica a seguir en esta circunstancia, y que podamos prepararnos de la mejor manera posible para poder enfrentar lo que viene, que va a ser, como dice el clásico, la madre de todas las batallas. En esta parte de esto que viene en la segunda batalla, como la nombras, y bien bajado ese balón, pues obviamente tiene que ver muchísimo el compromiso que también sigas teniendo, no solamente con la militancia PRIista, sino también con la de que llames la atención de los otros partidos, en el caso de tu alianza que tiene con el otro partido. Este, ¿cómo percibes al PRI hacia tu nominación? ¿Lo percibes unido, desunido? ¿Hay que cicatrizar? ¿Hay que hacer alianza? ¿Cómo sientes al PRI? Mira, yo los siento muy buen ánimo. Desde que yo arranqué buscando esta nominación, he encontrado un gran ánimo. Obviamente había también interés de otros dos compañeros, como es mi amigo Manolo, Manuel Lañorbe, mi amigo Apresa, Héctor Apresa, y que buscábamos a final de cuentas esta nominación, y que por supuesto, a veces en la toma de decisiones, quedan por ahí algunos detalles, ¿no? Que hay que ir subsanando, que hay que ir buscando acuerdos para que podamos transitar de la mejor manera posible. Yo tengo la confianza que en los próximos días quedará resuelto todo. Verás a un partido como es el revolucionario institucional, muy unido, trabajando todos, echados para adelante, porque vemos condiciones para poder darle continuidad a un gobierno, porque eso es importantísimo. Claro. También, Héctor, eso no hay que perderlo de vista. A ver, tenemos un gobernador que cuando llegó, este, recibió un estado convulso, este, con una ingobernabilidad permanente, siendo el primer lugar en homicidios dolosos en el país, un estado que de veras era complicado gobernar, tomados la gran mayoría de los ayuntamientos, incendiado palacio gobierno, en fin, creo que las condiciones en las que recibió no eran nada favorables. Hoy, a cinco años, podemos hablar de condiciones distintas, Héctor. Entonces, no podemos dar un salto al vacío. Yo sí convoco a la gente, a mis paisanas y paisanos de Guerrero, a la gente de Guerrero, que no podemos dar un salto al vacío. No vamos a empezar a explorar qué es lo que viene para Guerrero. Creo que es uno de los retos que tú señalabas. Fíjate que tienes toda la razón en algo, mira, yo, yo lo particular, pues normalmente cuando empieza un gobierno, llámese federal, estatal o municipal, que respeto siempre al, al, al que lo logra, y hasta incluso digo, pues es una bendición de Dios, porque el, el lograr un objetivo de esa naturaleza, es porque trae una misión, y esa misión hay que cumplirla y cumplirla al pie de la letra. Ahorita que esa mención de, de cómo encontró Héctor Asturillo este gobierno estatal, mi respeto es para mi tocayo, le mando un fuerte abrazo a Héctor Asturillo, porque realmente ese Guerrero de arranque, de inicio, donde incluso se atrevió a decir que su, su eslogan era con orden y paz, fue criticado. Hoy, a nivel nacional, este estado ya no está igual como cuando arrancó Héctor Asturillo. Hoy ha bajado los índices de violencia que han afectado muchísimo la economía y que han afectado, pues, a grandes, a muchas familias, hoy ha bajado muchísimo. Independiente de la forma en cómo se esté trabajando, de verdad, Héctor Asturillo, al cual le guardo un aprecio muy especial y es mi amigo, y lo tengo que decir públicamente, es mi amigo. De verdad, yo lo tengo que reconocer, Mario, porque ha habido gobernantes que desde el primer año se les nota la forma en cómo van o a lo que van. Y Héctor no, Héctor, recuerdo que cuando platicamos, este, no sé si lo recuerdas, Héctor Javier, allá cuando iniciaba, estaba en la campaña, Héctor Asturillo, yo me acuerdo que me decía, Tocayo, yo voy a ser gobernador porque quiero cambiar las formas de la política que se han hecho en Guerrero. Y creo que por ahí, yo le mando un fuerte abrazo porque lo reconozco en su trabajo que ha hecho Héctor Asturillo, en esta unión que se tiene y que yo espero que se dé, porque al final, pues, es una sola candidatura. Yo aquí, en estos micrófons han estado y estuvieron incluso el proyecto de la presa, lo tuve también a Manuel, y siempre el compromiso fue, pues, nos vamos a unir al que salga, ¿no? Entonces, yo espero que haya altura de miras, porque al final es eso. O sea, si algo se necesita para cambiar a Guerrero, es unión. Y llámese del partido que sea, porque este mensaje es para todos los contendientes, en este caso, políticamente hablando, para Guerrero. Pero sí, fijarnos, repito, de los grandes cambios, porque, volviendo al tema que tú decías, ¿no? Reconociendo lo que se ha hecho bien y dale para adelante, porque esa es la parte, no puedes llegar y borrar y vámonos, ahora soy yo, y eso es lo que más ha afectado a Guerrero. Que llegan y por seis años lo que se ha hecho bien o mal lo quitan y empiezo con mi idea. No, hay muchas cosas que se están haciendo bien, y esa parte que yo espero, de verdad, de lograr tu objetivo, que estoy seguro que lo vas a lograr, estoy seguro que lo va a lograr, se los digo. Este, obviamente, es parte de la esencia. Amigo, no, no, es que lo siento y por eso me atreví a decirlo. Oye, Mario, a ver, entonces, en este sentido, ya de lo que ha de venir, pues ahorita, tú es esperar las reuniones, las pláticas, el acercamiento con la misma gente, el que la gente pueda valorar a Mario Moreno como, pues, una persona, y lo digo abiertamente, a lo mejor no es tan popular, lo digo abiertamente, porque a veces lo popular, sí, sí, pero lo popular para qué, y por qué no mejor, este, con hechos, ¿no? O sea, con hechos, no palabras. Entonces, este, esa parte, ¿cómo la piensas tú caminar? Todavía te sigue reuniendo con gente, vía adhesiones de transporte, vía adhesiones de la propia CTM, vía adhesiones de mucha gente que está al pendiente de lo que tú vayas a hacer como candidato, en este caso, precandidato. Sí, por supuesto, hemos iniciado, vamos a arrancar una ruta, la idea es poder hacer una revisión muy puntual de todas las estructuras del partido en los municipios. Ayer, después de recibir la constancia que me acredita como el precandidato del PRI, ya para ir a esta alianza, tuvimos un encuentro con estructuras ahí en Chilpancingo, ahí en el comité directivo estatal, siempre cuidando la sana distancia, bueno, a veces se complica un poco, pero, pero sí, con mucho cuidado ahí, tuvimos un primer encuentro, y la idea es que podamos tener muchos encuentros más con la militancia, sobre todo en este caso con las estructuras. Eso es lo que vamos a hacer en los próximos días, seguir trabajando muy de cerca con quienes contribuyen con su trabajo, con su esfuerzo, para que el PRI logre los triunfos que ha tenido a lo largo de su historia. Hay que tocarlos a ellos, hay que comprometernos con ellos, porque a veces luego son los los que más se van dejando al último. Entonces, la idea es tener encuentros con ellos y esperar, esperar el registro, que será el registro del 15 de febrero al primero de marzo, y arrancar una campaña. Es una campaña realmente muy corta, son 90 días de campaña, pero también, pues son 81 municipios, así es que no es una tarea sencilla. Bueno, quienes conocemos a Mario, lo podemos decir con mucha franqueza, este, el trabajo le apasiona. Yo siento que es una persona enamorada de lo que hace, pero además a mi amigo lo veo enamorado. Así, por supuesto, yo soy un hombre enamorado de la vida, por supuesto de mi esposa también, a lo mejor voy a estar viendo. Un saludo, un saludo a mi a mi esposa N.I., y que además, este, pues, cursa ya un embarazo ahí, que bueno, que ya eso es. Ahí quería yo llegar, ya lo entendiste. Efectivamente, señoras y señores, N.I., junto con Mario Moreno, pues ya tenemos la noticia, y te lo agradezco mucho que haya sido las primeras en decirnoslo. Gracias. Este, pues ya están esperando bebé, quiere decir que va a traer todo bajo el brazo, estoy seguro, pues en este caso. Primero Dios, Dios es muy generoso, conmigo ha sido muy generoso. Yo soy un hombre de fe, soy un hombre creyente, y todo, todo lo que yo hago lo pongo siempre en manos de Dios, y los tiempos de Dios son tiempos perfectos, y si esto va a ser para mí, va a ser para cosas positivas. Yo lo único que siempre le pido todos los días que despierto y que estoy con bien, estoy con vida, es precisamente fortaleza, salud, un poco de inteligencia, sabiduría para hacer cosas positivas. Todos los días hago eso. ¿Has ocupado cargos? ¿En algún momento mi amigo se ha subido al tabique y se me ha mareado? No, creo que no, creo que nunca. No, no, yo sigo siendo el mismo, soy la misma persona siempre, no tengo por qué cambiar. Yo vengo de abajo, yo soy una gente que sufrió mucho para poder salir adelante, y por supuesto no puedo subirme a un tabique y ya creer que soy el non plus ultra, por supuesto que no, no, al contrario, soy un hombre cercano a la gente, sensible, es lo que hago todos los días, es una práctica muy común en mí. Yo quisiera aprovechar los tres minutos que nos restan, tengo entendido este noticiero, tres, ¿verdad? Que los aprovecharas para hablarle a la gente lo que tú quisieras, a la ciudadanía en general, no nada más a los de tu partido, sino a todo guerrero en general, mujeres y hombres, jóvenes, adultos mayores, niños, todos merecemos obviamente pues algo que nos indique que esta corazonada tiene que darse, repito, por el bien de Guerrero. Pues agradecerte y aprovechar para saludar a nuestra gente aquí en Guerrero, decirles que Mario Moreno es un hombre, insisto, de fe, un hombre creyente, que se ha forjado en la lucha diaria, que soy un hombre que estoy comprometido con el trabajo, soy adicto al trabajo, es uno de mis problemas o virtudes, como se pudiese ver. Soy un hombre que tengo experiencia, Héctor, porque he estado dentro de la administración federal, estatal, municipal, he sido legislador local, federal, soy un hombre que ha dado resultados, porque donde he gobernado, trabajo, si me vuelvo a postular, por supuesto que gano, sin mayores complicaciones, por eso, porque he dado resultados, no llego a inventar qué cosas se me ocurrió hoy, hay que fortalecer lo que se ha hecho bien y poder proponer cosas para mejorar. Ese es Mario Moreno, es un poco de lo que es Mario Moreno, algo que también es importante, que en mi vida me he conducido, en mi vida, desde muy niño, con mucha honestidad y con mucha transparencia. Eso es lo que me inculcaron a mí desde muy niño, y es lo que he tratado de cultivar, pero sobre todo de aterrizarlo con la gente, honestidad y transparencia. A mí pueden señalar de lo que quieran, menos de corrupto, ahí yo no transito. Donde construí casi con mis propias manos una casa donde vivo, ahí en Chilpancingo, que todo mundo sabe dónde vivo, ahí he vivido, y ahí quiero seguir viviendo toda mi vida. No tengo otras aspiraciones, no tengo empresas, porque no soy empresario, no tengo constructoras, porque no soy constructor, no tengo taxis, no tengo porque no me dedico a eso, me apasiona la política, la vivo intensamente, la disfruto como no tiene ni idea, y eso es lo que hago todos los días. Es una práctica en mí, y lo disfruto, insisto, eso me da energía todos los días para caminar con mucho entusiasmo, que mi mujer, que es joven, me dice, oye, ¿qué haces? ¿Qué te tomas? Para que tengas toda esa energía que traes todo el día. A veces anda ahí conmigo, y oye, ya me cansé, ¿qué tomas tú? Lo único que tomo es eso, la cercanía con la gente, esa buena vibra que tú recibes cuando tú caminas, que te saludan, eso es lo que te da la fortaleza para seguir todos los días, con ese entusiasmo, con ese ánimo, con ese deseo de querer hacer cosas positivas. Eso es un poco lo que es Mario Moreno. Mi querido amigo, fuerte abrazo como siempre, mis respetos para un ser humano que hoy espero le hayamos presentado desde estos micrófonos, porque eso es lo importante, eso es lo importante, conocer a los precandidatos en este momento de carne y hueso, hay muchos, muchos que se les ha dado la oportunidad y son señalados. Me parece que Mario es de los así, contaditos en Guerrero, que no tiene cola que le pisen, y eso es importante reafirmarlo porque, como él dice, tengo experiencia, tengo ganas, tengo afición al trabajo y a la responsabilidad. Creo que eso es importante que usted lo subraye, lo ponga en su mente, lo platique desde luego con sus familias y lo platique con sus amigos, compañeros de trabajo, con toda la gente, porque necesitamos forzamente a Guerrero ya en otro nivel. Mario Moreno Marcos, te lo agradezco mucho. Fuerte abrazo. Gracias, te agradezco mucho. Un saludo para todos. Gracias a usted, y desde luego, como siempre, muy en especial en esta ocasión, decirle que Dios, que Dios nos bendiga a todos. Hasta mañana. Grupo Nájera Multimedios Guerrero presentó Enfoque Informativo Radio.